Fiesta de la Ascensión del Señor El momento en que los apóstoles, los discípulos, la gente vio como Jesús se iba elevando al cielo y a partir de ese momento la presencia real pero que ya nuestros sentidos no pueden captar presencia de Jesús entre nosotros, con nosotros, para nosotros La fiesta de la Ascensión es el momento en que termina todo lo que Jesús inició encarnándose en Belén aquella noche de Navidad todo cuanto fue su prédica todo cuanto fueron sus milagros toda su vida, una enseñanza que culmina ciertamente en el Calvario para terminar gloriosamente en la fiesta de la Ascensión que nos invita precisamente a que en la vida de todos los días debes triunfar Fiesta de Aparecí ¡Gracias por ver el canal!